...momento, así vamos a entonar el precioso alabanza que dice ¡Ay, es un buen amigo, mi amado Salvador! ¡Dice que es precioso! ¡Aleluya! ¡Dice que es precioso! ¡Aleluya! ¡Ay, es un buen amigo! ¡Aleluya! ¡Me salvo yo y me vuelvo para mí! ¡Me salvo del pecado! ¡Aleluya! 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 La victoria me asegura Grandes cosas que he hecho para mí Yo sé que en Jesucristo yo no lo voy a dar Y en retanto me prepara yo lo voy a dar En la casa de mi Padre Jesús Estoy creyente a un fiel conmigo Llegándole la gloria Tengo un besarte entre él Y en la casa de mi Padre Jesús Y en la casa de mi Padre Jesús Aplausos al Señor El siguiente alabanza dice Muchas cuentas tengo con mi Señor Aleluya Que bueno Dios 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 Que bueno Siento mis hermanos Siento mis hermanos